El próximo martes, 4 de mayo, votamos en Madrid, elecciones a la Comunidad de Madrid. Aquí estamos recibiendo a los candidatos a esas elecciones y hoy invitamos y saludamos ya a la presidenta y candidata del Partido Popular, Isabel Díez Ayuso. Doña Isabel, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? Por cierto, acabamos de dar, como noticia de última hora, que habría una carta también con dos proyectiles de bala que han detectado los, o han interceptado, mejor dicho, los Mossos de Escuadra en Barcelona. Proveniente de una localidad, de un municipio de la ciudad, vamos, de la provincia de Barcelona, que es San Cugat del Valle. ¿Qué noticias tiene usted sobre este asunto? Bueno, en realidad me he enterado poco por la prensa antes de entrar en la entrevista. He estado hablando con Pablo Casado y sé que el equipo del ministro del Interior me ha intentado localizar, pero es que ha sido justo al entrar aquí al estudio. Entonces, por supuesto, después hablaré con él. Y yo creo que estas cosas hay que afrontarlas, bueno, no solo con serenidad, sino dándoles la importancia que tienen, que es ninguna. La gente que hace este tipo de cosas, de estos envíos, lo que busca es un minuto de gloria y que estemos hablando de ellos. Y por eso, pues no les voy a dar el gusto. Hoy mismo ponía dos ejemplos además al respecto. Recuerdo primero cuando Mariano Rajoy fue agredido en Pontevedra, ¿os acordáis? En un acto público. Él dijo, serenidad. Y ahí se quedó la cosa. Contra Aznar, incluso han llegado a atentar cuatro veces, cuatro intentos de atentado ha tenido. Una vez incluso le volaron el coche en Madrid. Salió del coche y lo primero que dijo es serenidad. Pues ante la violencia, ante los violentos, a quienes intentan utilizar el terror para ser protagonistas de algo, pues serenidad y desprecio. No tiene más. Y así se acaba. Lo que no podemos estar es todo el día hablando de lo mismo, porque entonces creas un efecto contagio, llamada, y se ponen a hacer lo propio cualquiera que se aburra en casa. ¿Cree usted que ha habido demasiada sobreactuación al hilo de las amenazas recibidas por la ministra de Industria, el ministro del Interior, Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, mostrando esas cartas, aireándolas convenientemente? Pues sinceramente sí. Primero porque esto no representa a España. Somos un país seguro, un país que convive, un país abierto, plural, como lo es la sociedad madrileña. Y por eso creo que no hay que darle más importancia. Primero por evitar estos efectos. Después porque esto se tiene que trasladar a las autoridades pertinentes, ante los jueces, ante la policía, para que hagan su trabajo y punto. Todos vivimos escoltados. Yo vivo también escoltada, todos los días, todo el rato. Y también he recibido en otras ocasiones otra serie de amenazas. Pero no es lo representativo. En España no hay que vivir con miedo, ni tampoco hay que trasladar el miedo a los mayores, que está ahí viviendo en esta campaña, como últimamente. No tengas, por ejemplo, por parte del Partido Socialista, cuidado que en Madrid hay un 50 y tantos por ciento más de probabilidades de morir por el virus. Mentira. Cuidado que te van a atracar, cuidado que te va a pasar, siempre y más, sobre todo, hacia los mayores, ¿no? Y me parece insensato. Madrid no es esto y nuestra sociedad no lo es. Así que, bueno. Esto es meter un poco en el sprint final de la campaña una serie de debates para despistar. Normalmente, cuando las cosas te van bien, como es en el caso de mi proyecto, pues lo único que quieres es, bueno, pues que todo vaya, que fluya con esa normalidad que nos piden. Y que hablemos de las cosas que sí suceden y no de las que no pasan. Porque las que sí pasan se quedan siempre ahí apartadas. A usted las encuestas o las encuestas le van muy bien. Por eso le pregunto, a siete días vista, o ya menos, ya estamos al filo de la medianoche ya y del miércoles, a seis días vista, ¿qué le preocupa? Porque si las encuestas van bien, ahora tendrá usted alguna preocupación. ¿Que termine pronto la campaña? ¿Que ocurra algo inesperado? Pues sinceramente no te sé decir, porque es verdad que las campañas son difíciles. En mi caso estoy gestionando la Comunidad de Madrid con una pandemia, preparándolos el 2 de mayo, que va a ser un 2 de mayo histórico precioso. Y a la vez con la campaña. Pero también, como estamos recibiendo tantas muestras de cariño, los mítines se están llenando de niños, de jóvenes, de mayores, de personas de distintas procedencias. Pues tampoco quiero que acabe. Al final, pues es disfrutar esto hasta el final. Y mi única preocupación es, primero, trasladarle miedo a sectores de la sociedad que no lo merecen. Y me da miedo. Lo único que me puede preocupar es la confianza. Esto hay que afrontarlo con toda humildad, porque las cosas no están hechas. Yo no sé lo que opina la gente, por tanto no puedo dar por hecho nada. Y también quiero trasladar un mensaje de seguridad a la hora de ir a votar, igual que a la hora de ir a vacunarse. La vacuna es segura, la votación también. Nosotros estamos poniendo en todos los colegios los mejores dispositivos. Está todo perfectamente organizado para que todas las personas que vayan a las urnas el 4 de mayo, pues lo hagan con esa seguridad que estamos obligados a darles. Eso es lo que me preocupa. Y que nadie se relaje, porque cuanto más suba la participación, hay muchísimas más probabilidades de que el proyecto de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, que han sido nefastos, están siendo lo peor en estos momentos para nuestro país, acabe por derrumbarse y comience una nueva etapa en España tan importante. Sobre esto le pregunto, Isabel Díaz Ayuso, porque las elecciones, todo el mundo sabe que tienen una trascendencia nacional, van mucho más allá del ámbito de la Comunidad de Madrid, tienen un interés político enorme, ya se está viendo, y le pregunto, ¿para usted quién es el candidato rival? ¿Cabilondo, que representa la fuerza mayoritaria a priori frente a usted, al PP, o Sánchez? Quienes quieren cambiar nuestro modelo de sociedad, que es este sanchismo que está ahora mismo en Moncloa, junto a los apellidos de Pablo Iglesias y de estos socios que pretenden quitar la autonomía de Madrid, pero dársela, por ejemplo, más al País Vasco en materia penitenciaria, que veremos después de las elecciones, o al independentismo catalán, para que con el negocio que se han montado, los ciudadanos en Cataluña vivan cada vez peor y expulsan a sus empresas, pero ellos se perpetúen. Ese modelo de sociedad es el que nosotros, sin embargo, contraponemos en Madrid. Madrid es España, en realidad somos ciudadanos de todos los rincones de España y del mundo, que vivimos de una manera determinada. A Madrid se viene a vivir en paz, a ser vasco, catalán, empresario, venezolano, en libertad. Y este modelo que nos hemos dado después de muchos años, y que no siempre está en otras comunidades de bajos impuestos, libertad para elegir colegio, para elegir hospital, por ejemplo, es el que está en peligro por un plan que está claro desde Moncloa, que es, no el socialismo clásico, el sanchismo, el proyecto de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, que ha pretendido durante mucho tiempo, como vemos hoy, ataques contra el rey de España, que es el rey de todos, que ya ha vuelto a traer Pablo Iglesias a intentar ir contra él porque quiere esa república bananera para nuestro país. Un plan en el que además nos dividen por comunidades autónomas, que separan al hombre de la mujer, que ataca a la iniciativa privada, al autónomo, al empresario, a las costumbres, a las tradiciones, al respeto por todo lo que es nuestro país. Ese plan lo tenían perfectamente orquestado. Estas elecciones les han venido muy mal y, por tanto, esos enemigos de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestra libertad, son, en este caso, mis adversarios políticos. Apelo a uno de sus lemas de campaña, comunismo o libertad. Frente a ello ya sabe que, creo que de izquierdas, pues ha exhibido otro. Democracia o fascismo. ¿Por qué justifica el suyo y por qué rechaza el segundo? Bueno, en primer lugar, porque nadie pone en usted a juicio que la persona que ha llevado a los electores madrileños a las urnas he sido yo y, precisamente, lo dicen líderes que ni dan cuentas en los parlamentos, ni van a cualquier tipo de entrevistas, ni están en la calle. Yo, sin embargo, lo que hago es hablar, muy por encima de todo, de libertad, que es lo más importante, el bien más preciado que tiene el hombre junto a la vida. Y la libertad resume esa forma de vivir y, sobre todo, de explicar lo que podríamos perder si la Comunidad de Madrid cambiara de signo político. Hoy mismo, por ejemplo, teníamos en el mitin que acabamos de celebrar en Leganés a ciudadanos de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Venezuela y nos decían, ya hemos perdido un país, no queremos perder otro. Y es que no te tienes que ir a Venezuela para hablar de esto, es que ya vienen ellos aquí para recordártelo cada día. Entonces, sí, es que el comunismo es una ideología que, además de haber sido la causante de tanto dolor y tanta muerte y destrucción durante el siglo XX, es que soy de las pocas que siguen en dictaduras en el mundo. Así que, claro, que hay modelos que contraponer. Este, o el que nosotros nos hemos dado en España, de ciudadanos que se dieron un abrazo en la transición, que desde el 78 caminan juntos y que podemos ver la vida de distinta manera, pero todos queremos lo mejor para nuestro país. Ellos quieren la destrucción y siempre se alinean con países totalitarios, con dictaduras de las que han bebido, de las que se han formado y de las que se han lucrado. Y eso es lo que yo rechazo para Madrid. Ni la ocupación, ni el comercio ilegal, ni la expropiación de las viviendas. Para todo ello, sin embargo, nosotros tenemos planes. Plan contra la ocupación, a través del 112, que es un proyecto que vamos a poner en marcha. Tenemos toda suerte de proyectos para que tengamos una sociedad que sí que está en peligro si nos relajamos y permitimos que esta gente, que precisamente en muchos países entra con una sonrisa a través de la democracia, pero que quita en cuenta que la democracia sin ley es otra cosa. Porque se meten en los parlamentos con muy buenas caras, con gestos populistas asamblearios. Y luego, desde dentro, cambian las reglas del juego, como hemos visto tantas veces. Ahora le preguntaré sobre impuestos, sobre educación, familia, etcétera, etcétera. ¿Cómo reactivar la economía en esta situación de pandemia? ¿Qué plan tiene usted, por ejemplo, para el día 9, cuando decaiga el estado de alarma? Pero esta crispación que se ha vivido en las últimas horas, hoy parece que el diapasón ha bajado, ¿no? A pesar de que el señor Iglesias, bueno, pues ha hecho esa incursión involucrando al rey en este terreno embarrado. Pero, ¿cree que todo esto se hace para beneficiar a un bloque determinado? ¿Esta crispación, esta sobreactuación que hemos visto con las amenazas, en fin, con esto del fascismo que sigue? Sin duda, esto es todo provocado por Pablo Iglesias, que es una persona que, además de que nunca ha dudado en pactar con el entorno político de ETA, es el que ha fomentado los escraches, es quien los puso de moda en este país, es el que quiere guillotina para los adversarios, y es el que jalea y anima a que los vándalos destrocen los escaparates de los comercios en Madrid o en Cataluña. El entorno de Podemos ha estado siempre relacionado con movimientos violentos cuando no han tenido condenados por lo mismo en las listas. Teníamos una portavoz en la Asamblea de Madrid condenada por agredir a policías, como es mujer, la han apartado porque Podemos es un partido machista que te dice incluso a la cara el propio líder cuando a una mujer puedo no sonreír como me hizo a mí o pretendió hacerme a mí en el debate electoral. Y es este clima el que a él le conviene, les conviene esta tensión porque así no hablamos de los temas importantes. Un 40% de paro juvenil que se está liderando en este país, una catástrofe económica para la que el gobierno de España no tiene ninguna solución, y una pandemia que ha recaído solo en las comunidades autónomas porque el Ministerio de Sanidad es un ministerio fallido. Todo esto es lo que sí importa, cómo voy a vivir mañana, a qué colegio voy a llevar a mis hijos, cómo voy a sacar adelante los negocios que pretendían arruinar con sus decisiones y sus cierres masivos. Y sin embargo, pues ahora estamos hablando de temas que en realidad van a desaparecer el 5 de mayo porque, insisto, España no es un país violento. Le pregunto sobre la petición que le han hecho a usted hoy desde ese bloque de izquierdas para que se una al cordón sanitario contra Bush. Usted ya ha dicho que no, pero en fin. ¿Por qué se ha introducido ese debate en la vida política española cuando desde el gobierno, cuando a su vez se le pregunta oiga, ¿y usted por qué pacta con los herederos de ETA? ¿Por qué negocia? Y eso parece que está bien. Eso desde luego. Y hablar con Vox está mal. ¿Qué está pasando? Bueno, sobre todo lo que están pretendiendo es que, como ven que lo que está sucediendo ahora mismo en Madrid está trascendiendo a las propias siglas del Partido Popular y es que la sociedad madrileña se ha levantado y quiere ir a unas urnas de una manera festiva celebrando un día como este. Nunca había visto tanta ilusión en el centro-derecha vamos, en la vida, había visto algo así. Y entonces yo creo que lo quieren frenar de alguna manera y entonces intentan que nos dividamos con Vox o que Vox intenta a veces también que yo me posicione con el PSOE que les he estado oyendo hoy. Yo insisto, lo he dicho desde el principio, he tenido una coalición a tres, dos en el gobierno y uno desde fuera. En la primera parte de la legislatura y creo que ahora nos va a ir mejor si yo tengo un proyecto sólido porque tengo a los mejores gestores y por eso quiero gobernar en libertad. Entonces no se trata de hacer cordones de líneas rojas, se trata de que tengo a los mejores consejeros que han vivido los años más difíciles de la Comunidad de Madrid y como han elevado tanto el nivel, son tan buenos gestores, yo quiero ahora seguir bajando el abono a los mayores que nos habíamos comprometido a bajarlo y que ya fuera gratuito, ya va por los seis euros. Vamos a poner en marcha muchos proyectos contra la soledad, contra problemas que hemos visto que ha causado el COVID. Estamos centrados sobre todo en defender la educación pública, privada, concertada, para que las familias elijan un colegio religioso o no, o la especial. Estamos centrados en esto y para eso quiero mi proyecto y desde luego si pretenden que yo sea aquí distante entre Vox y Podemos no lo puedo ser porque para mí Podemos es un partido violento que llegó a las instituciones para derrocarlas desde dentro y llevarnos a una tiranía y a una república bananera y desde luego es que no hay color, no he visto en Vox hacer nunca semejantes declaraciones ni ataques. Ahora, si los de Vox a su vez a mí me intentan poner contra las cuerdas algo que jamás aceptaré porque eso no me gusta, desde luego es ridículo, yo no tengo nada que ver con el Partido Socialista, no voy a pactar con el Partido Socialista, lo único que le digo a algunos socialistas alarmados es, bueno, si no queréis que salga Vox, pues aquí estoy yo para que me deis los votos a mí. Y entonces está esa polémica. Cuando habla usted de gobernar en libertad, de sacar adelante su proyecto, ¿se refiere a que quiere formar un gobierno del PP solo aunque dependiera de los votos de Vox para la investidura? ¿Aceptaría usted meter a gente de Vox en su gobierno? A ver, no es una cuestión de aceptar o no, las urnas tienen que decidir qué sale de ahí, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que tengo a los mejores gestores y es que es más, tengo siempre a gestores conmigo, que hemos afrontado una pandemia, una situación económica como la que hemos vivido y por tanto quiero tener fuerza y que no se me vuelva a parar en los parlamentos. Yo, la primera parte de la legislatura ha sido realmente difícil porque no he podido sacar adelante unos presupuestos, llevé unas bajadas de impuestos y me las bloquearon y por eso, como tengo claro que ahora hace falta seguir reduciéndolos, ayudando al empresario, al autónomo a reducir cargas fiscales como tenemos trabas, como tengo claro lo que hace falta para Madrid, yo solo le pido a los cianos confianza de manera masiva para hacer un proyecto unido. No quita para que si hay buenos gestores, tanto en Ciudadanos o en Vox, estuvieran conmigo porque yo quiero a los mejores para Madrid y no necesito adhesiones inquebrantables, no necesito que todo sea Partido Popular, no lo he tenido en la primera parte de la legislatura y eso no me importa, yo quiero a los mejores y si están fuera, pues los buscaré, pero un proyecto, un proyecto donde cabeza, corazón y boca estén en la misma dirección y que es algo que antes no podía tener. Bueno, ya me ha respondido que va a bajar los impuestos, por lo menos no los va a subir de ninguna de las maneras, e incluso los va a bajar, dice. Exactamente, voy a hacer una rebaja al IRPF. Y le pregunto, ¿cómo es posible que en Madrid se puedan bajar los impuestos y además consiga más recaudación que en otras partes de España, que en Cataluña, que en otras comunidades y que el gobierno de la nación quiera hacer lo contrario cuando el modelo que usted defiende funciona? Pues nosotros, por ejemplo, frente a Cataluña tenemos tres impuestos propios, uno bonificado al noventa y tantos, Cataluña tiene quince, pero es que además nosotros, con un millón de habitantes menos, recaudamos mil millones más de euros al año en IRPF que Cataluña, porque cuando bajas los impuestos fomentas la creación de empleo y yo siempre he defendido una política en la que haya más personas trabajando pagando menos impuestos. Yo lo que invito a hacer a las comunidades socialistas es que hagan lo propio y que tomen medidas. Nosotros éramos la cuarta economía del país, hoy somos la primera, y hay países socialdemócratas y encima vecinos, como es Portugal, que también los está bajando. El capital es libre, la empresa es libre, allá donde no funcione la colaboración público-privada y el respeto por la propiedad privada, la seguridad jurídica y el apoyo a las personas que crean empleo todos los días, se irá. Y yo prefiero que ese capital se quede con nosotros. Esas comunidades autónomas, cuando remeten contra la política fiscal de Madrid, lo que hacen es darle la espalda a sus propios jóvenes cuando quieran emprender, a sus empresarios, a sus comerciantes, así que creo que es un discurso perdedor. Y por eso incluso ahora el PSOE titubea, ya no sabe, bueno, ahora en campaña, parece que ya la concertada, bueno, no sabemos, bueno, yo no hubiera cerrado tanto la hostelería, venga, por Dios. Han estado insultando a la Comunidad de Madrid durante año y medio, diciendo que éramos una comunidad, una bomba vírica, que éramos una comunidad, que era un paraíso fiscal, que hacíamos dumping fiscal para ricos, bueno, todas las cosas que hemos escuchado, que es más de lo mismo, que son esos estigmas socialistas, que significa todos apagar impuestos, que yo tengo que ser el más hipócrita, porque luego, eso sí, ni viven en los barrios que dicen representar, ni van a la escuela pública que dicen defender, ni utilizan la sanidad que comentan, o te hacen cierres masivos de las comunidades autónomas, y bien que se van luego ellos de vacaciones fuera. ¿Cuántos empleos ha podido salvar la Comunidad de Madrid gracias a una política de equilibrio entre lo que necesitaba salud pública para ir frenando la pandemia y que la economía no, en fin, siguiera adelante, permitiendo que la hostelería siguiera abierta, que los comercios siguieran abiertos, frente, por ejemplo, a otras comunidades que decretaron cierres totales o parciales? Pues entre directos e indirectos ya llevaremos más de 300.000 evitados, porque hay que tener en cuenta que la hostelería no solo es la hostelería, la hostelería lleva aparejado el comercio, cuando uno va a comprar, consumen un bar y viceversa. Un restaurante o un bar lleva consigo proveedores, lleva a lo mejor a un Mercamadrid, que es el que le nutre, lleva el sector del transporte, del taxi, y por eso es una economía mucho más amplia la que se mueve en torno a la hostelería y la restauración. Solo en Madrid, unidas, junto al comercio, son el 62% de nuestro peso específico, nuestro Producto Interior Bruto. Si se presentaran como Comunidad Autónoma sería la tercera de España. A mí me han intentado obligar a cerrar todo eso, cuando además está demostrado que no mejora la situación del virus y no hablemos del ánimo de la gente, que también los ciudadanos, esto es cultural, necesitamos vernos, estar con nuestras familias, no puedes recibir visitas en casa, no puedes salir de tu comunidad, entonces el estado de ánimo es vital y de vez en cuando al cine y a ir a un teatro con seguridad, como lo estamos haciendo nosotros aquí, es vital. El día 9, el día 9 de mayo, decae el estado de alarma, desaparece el estado de alarma, teóricamente, vamos a ver si no nos... Yo creo que preparan algo, desde luego. Pero en corrigo, si decae el estado de alarma y decae también el toque de queda, ¿qué hace usted? Si el gobierno, en fin, no decreta un nuevo estado de alarma. Es curioso, porque para la ley CELA y para otro tipo de leyes, mira qué prisas se han dado, y sin embargo, para una ley que se comprometieron a hacer hace un año, no hay nada. Han dejado a las comunidades autónomas, como siempre, en la nada, porque el gobierno de España está a otra cosa, está a su plan, a sus socios, a su vertebración de España y a su plan, que todos conocemos. Y por eso, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es, para según qué medidas, ir pidiendo amparo judicial y ver qué restricciones dentro de nuestras posibilidades podemos ir o no poniendo. Nosotros pensamos que ahora lo que estábamos haciendo en torno a las 11 es positivo, porque aún hay que recordar que en Madrid sigue falleciendo gente y sigue contagiando a esa gente, pero son suficientes como para que, por lo menos, la maltrecha economía pueda seguir sobreviviendo. Lo que nos vamos a encontrar es con que, si yo decreto esos cierres a las 11, pero ya no hay límites a la movilidad y todo el mundo se puede ir a las casas, trasladamos el virus a las casas. Así que vamos a tener que ver cómo conjugar esto según evolucione la pandemia. Es el sinsentido, pero yo estoy convencida de que todas las medidas que no sean populares están aguardando el cierre de las urnas en Madrid y veréis cómo de repente el gobierno, claro que tiene su plan para intentar forzar una situación en la que tengamos definitivamente que aceptar su estado de alarma porque no hay otra. Es tremendo, es que hace un año que tenían que tener ya esto preparado. Una ley de pandemias, es una ley de salud pública, respuestas, nada, no hay nada. ¿Cómo pretende a propósito de leyes frenar de alguna manera o esquivar la ley cerrada, la ley de educación con el fin de seguir garantizando en Madrid que los madrileños podamos elegir, los padres podamos elegir el modelo de educación que queremos para nuestros hijos, los colegios que queremos para nuestros hijos sin que se nos imponga? Exacto. ¿Cómo va a conseguir eso? Eso es vital en Madrid y además creo que somos de las pocas comunes autónomas que afortunadamente lo ha defendido siempre y que no te dice a qué colegio tienes que ir según tu código postal. Eso es el verdadero ascensor social que cualquier familia en Madrid puede elegir en primera opción. En este curso hemos superado el récord por encima del 94% de colegios en esa primera opción que deciden libremente los padres. Por un lado hemos ampliado los conciertos sorteando los flancos que ha dejado la ley de CELA ya que como toda ley que se hace de manera torticera y con nocturnidad tiene sus fallos. Hemos podido ampliar los conciertos educativos en Madrid a los 10 años de manera que por ahora no los van a poder tocar en mucho tiempo. Vamos a llevar distintas iniciativas a la asamblea y vamos a seguir defendiendo las esencias de la escuela tradicional donde la autoridad del profesor y sobre todo la cultura del esfuerzo priman en unas nuevas circunstancias donde la tecnología ha venido para quedarse. Pero sobre todo es esa defensa ante cualquier tribunal de todos los modelos educativos en concreto la especial que es otra de las más atacadas en estos momentos para aquellos niños que tienen algún tipo de discapacidad pero también para el bachillerato de excelencia que es aquel que permite que niños con otras capacidades niños que tienen la capacidad de seguir creciendo y prosperando y brillando no se vean igualados a la baja y para ellos también su modelo educativo está asegurado en Madrid. Bueno, no me quiero olvidar de algunos sectores por ejemplo el taurino el 2 de mayo fiesta de la Comunidad de Madrid se ha organizado un festival taurino abre las ventas después de un año cerrada y habrá toros significa que se va a recuperar a partir de ese momento una cierta actividad taurina y que los taurinos van a ver más festejos a partir de ese momento con todas las restricciones a que nos obliga la situación Sí, sí a ver según avancemos la pandemia y la situación vaya mejorando los aforos los porcentajes también se irán ampliando ahora es verdad que para el 2 de mayo la tradicional corrida goyesca era algo que queríamos sí o sí defender y entonces lo haremos con ese aforo pequeño de al 40% 6.000 personas pero estamos viendo para siguientes ferias viendo ya a partir de San Isidro si podemos hacerlo de manera rentable con algunas ganaderías también hemos llevado de todas formas convenios sobre todo con los ganaderos de Toro de Lidia para que vayan a corridas de tercera y cuarta a plazas de tercera y cuarta municipios en torno a 8.000 habitantes para que mientras la fiesta también siga fuera del cartel de las fiestas patronales para que siga habiendo mientras tanto pues fiesta popular en esos municipios y lo que queremos es efectivamente que cuanto antes se retome la normalidad y que podamos ir ampliando los aforos algo que yo creo que según avanza la vacuna y llegue el buen tiempo pues será muy posible y la posibilidad de que haya gente en los estadios de segunda y primera división antes de concluir la temporada quedan muy poquitos partidos eso depende de ustedes o depende de depende de los clubes los propios clubes de fútbol claro a mí mucha gente que haya público todavía en fin la valoran ustedes claro mucha gente me dice porque hemos visto algún concierto alguno en el palacio de los deportes porque he visto otros eventos y no el fútbol no es porque nosotros digamos que no es porque la liga ha decidido que para unos porcentajes determinados no les es rentable abrir al público y eso es una decisión que les compete a ellos con las igual que a muchos por ejemplo a muchos productores a muchos cantantes no les es rentable ir al palacio de los deportes al within center con según que restricciones y han pospuesto los conciertos así que esto es un problema que estamos teniendo todos pero sobre el que queremos poner el acento porque queremos recuperar el 100% de la cultura de los espectáculos de la vida de Madrid en definitiva y los chicos que están preguntando hombre el ocio nocturno que también se acuerdan ellos lógicamente empresarios y trabajadores del ocio nocturno están cerrados están sin actividad desde hace ya más de un año también ¿han pensado ustedes algo en ese sentido? la verdad es que lo hemos pensado para todos ellos especialmente para los más jóvenes porque siempre les señalamos y es cierto porque ellos son parte también ahora del contagio que estamos teniendo pero cuando tienes 18 o 20 años quedarte un día en casa es terrorífico imaginamos lo que es cuántos chavales se han quedado sin Erasmus sin salir con sus parejas sin empezar a salir a sociabilizar esas etapas tan especiales no digamos los mayores que están en los momentos para ellos más importantes de su vida que quieren ver crecer a sus nietos estar con sus hijos y la pandemia nos está quitando tantas cosas pues en el caso del ocio nocturno ha sido uno de los más golpeados porque es donde es más complicado poner unas normas sanitarias que aseguren que el virus no se contagia tanto entre ellos lo que estamos haciendo es que cuando empecemos a abrir más tarde de las 11 pues habrá una serie de restricciones y mientras tanto intentamos esto compaginarlo con más terrazas y con más actividad al aire libre donde está más asegurado el no contagio y por ahora pues vamos a tener que estar así ayudando a nuestros empresarios autónomos con ayudas poniendo también el acento en los tablaos flamencos que han estado muy afectados porque la mayoría de ellos viven del turismo y es cierto que han recibido un duro golpe y para ellos aparte de ayudas directas lo que vamos a intentar es también promocionarlos al aire libre hasta que poco a poco llegue la vacuna es que Antonio el problema es que no llegan vacunas o sea llegan pero cada vez llegan menos dosis además se crea confusión y yo creo que lo que tenemos que poner ahora es el acento en solucionar esto directamente pues con vacunas Muy brevemente el 4 de mayo elecciones si usted sigue en la puerta del sol otros dos años más ¿cree que podrá mejorar la relación con Sánchez o va en fin a incrementarse la tensión entre los dos gobiernos teniendo en cuenta que aquí ahora empieza ya el reparto de esos fondos si es que llegan alguna vez de Europa y son necesarios lógicamente para reactivar las economías A mí me gustaría evidentemente que la relación fuera como la que tengo con otros presidentes autonómicos o con muchos alcaldes que es fluida y es lo lógico pero es cierto que ahora mismo no hay un proyecto de gobierno en España hay un plan el que comentábamos pero no hay un proyecto no hay un gobierno que se echa a las espaldas los problemas de los ciudadanos no hay información acerca qué va a pasar con los fondos qué va a ser de las vacunas han tardado no sé cuántos días en decir que a lo mejor ya ponen medidas en barajas con el virus procedente ahora de una cepa india a mí me gustaría pensar que tengo alguien por encima de una administración que actúa como un padre sobre unos hermanos que somos las comunidades autónomas pero esto no ha sucedido hasta la fecha entonces qué podemos hacer ahí yo lo que no puedo entender es que cada vez que ponemos desde Madrid una medida se nos ataca se nos acusa de franquistas de desnortados para luego copiar todas esas medidas y el proyecto que hay ahora mismo ideológico en la Moncloa va en dirección contraria a lo que yo quiero para las personas que viven y trabajan en la comunidad de Madrid entonces somos proyectos muy distintos que debemos entendernos que me gustaría que así fuera pero creo que es el primero que tiene que yo creo que decidir si va a solucionar los problemas que tiene España o va a solucionar su propio estado de alarma que empieza el 5 de mayo que se va a solucionar